hola hola muy muy buenos días compañeros cómo están este hola 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 muy buenos días compañeros cómo están por fin pude configurar aquí todo lo que necesitaba para poder grabarles el vídeo y pues vamos a comenzar entonces hoy con el tema de whatsapp este esta es una de las herramientas para la comunicación en línea pues que a raíz de la pandemia se han visto potenciadas ya que ahora es como que la principal herramienta en la que nos comunicamos para tomar clases en línea para hacer negocios para vender etcétera no entonces junto con facebook se han vuelto dos herramientas indispensables entonces vamos a comenzar a ver el tema de whatsapp para empezar vamos a decir que su nombre completo es whatsapp messenger y esta es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes o smartphones y su peculiaridad es que envía y recibe mensajes a través de internet anteriormente no sé si se acuerden casi todos los mensajes eran por sms y teníamos que pagar un peso por cada mensaje no entonces ahora ya no podemos enviar y recibir mensajes a través de internet y mientras tengamos una conexión wifi o datos móviles pues podemos enviarlos y no nos contabilizan como que un costo por cada mensaje también whatsapp permite mandar imágenes vídeos audios grabaciones de audio lo que conocemos como notas de voz podemos mandar documentos ubicaciones contactos gifs stickers etcétera también nos permite hacer llamadas y videollamadas con varios participantes a la vez entre otras funciones whatsapp además se integra automáticamente a nuestra libreta de contactos que tenemos en el teléfono y esto lo diferencia de otras aplicaciones porque no es necesario que le pongamos alguna contraseña para poder acceder al servicio según datos del año 2020 del año pasado whatsapp es el líder de mensajería instantánea supera los dos mil millones de usuarios y supera otras aplicaciones como facebook messenger o telegram esta aplicación se lanzó en el año del 2009 y principalmente era para los iphones para ellos y un año después llegó a los teléfonos android y ahora hay versiones para pc no para computadora se popularizó masivamente a partir del año 2012 aproximadamente hasta la actualidad y la peculiaridad de whatsapp es que desplazó completamente al servicio de sms y revolucionó para siempre el servicio de mensajería instantánea gracias a la multiplicación de los smartphones y de que ya tenemos pues un mejor acceso a internet les comentó como que su ciclo de vida del whatsapp el ciclo de vida de whatsapp a partir del año 2009 permitió enviar foto y vídeo a partir de febrero del 2011 nos permitió crear grupos estos grupos aproximadamente de 10 a 15 miembros para el año 2012 aumentan y ahora podemos hacer grupos de hasta 30 miembros y también podemos hacer difusión de mensajes en el año 2013 los grupos llegan hasta 50 miembros y ya empecé empezó a poder enviar mensajes de voz en el año 2014 estaba lo de las dos palomitas el double check para indicar que nuestro mensaje había sido leído y este a partir de febrero de 2015 whatsapp integra llamadas de voz y también este integra lo que es el whatsapp web que es la plataforma para verlo desde el navegador de nuestra computadora se acuerdan que hemos visto en cursos anteriores que cosa es la web y dijimos que era pues este era poder usar aplicaciones dentro de un navegador web y whatsapp es una de estas apps para web a partir del año 2016 whatsapp nos permite crear grupos de hasta 256 miembros y el cifrado de los mensajes a partir del año 2006 también podemos empezar a través de whatsapp a compartir documentos como pdf documentos de word excel etcétera en el año 2016 también whatsapp permite que pongamos gifs o imágenes que se mueven y también a partir de ese año podemos hacer video llamadas a través de whatsapp en el año 2017 implementan lo de los estados no que podemos subir nuestro estado con una imagen o con este un texto etcétera y lo va haciendo cada vez más parecido a una red social a partir del año 2017 también podemos enviar nuestra ubicación en tiempo real y simplemente la funcionalidad de eliminar mensajes en caso de que queramos eliminarlo ya sea para mí o también para la otra persona a partir del año 2018 nos permite video llamadas grupales de hasta cuatro participantes y en 2019 podemos usar stickers que de hecho más adelante vamos a hacer como podemos hacer nosotros nuestros propios stickers a partir del año 2020 se implementa el modo oscuro y llamadas grupales de hasta ocho participantes y también se implementa la funcionalidad de que podemos añadir un contacto a través de un código qr y este en 2021 llamadas y video llamadas a través de la interfaz de whatsapp web de tanto para windows como para mac y también a partir de 2021 mensajes de voz con velocidad configurable muy bien entonces pues vamos a comenzar eso fue como que a grandes rasgos que cosa es whatsapp y un poco de su historia y vamos a comenzar a a ver unas pequeñas prácticas pero para esto recuerden que tenemos la plataforma de de classroom y vamos a abrirla y aquí en plataformas para plataformas para transmisión online aquí tenemos que dice apuntes de whatsapp lo abrimos y ahí van a poder ver ustedes los apuntes de de whatsapp miren ya es este archivo entonces lo vamos a empezar a revisar a la par que vamos haciendo nuestras prácticas y la primera de ellas nos dice información acerca de los sistemas operativos compatibles donde podemos usar whatsapp o donde nos recomiendan usar whatsapp en teléfonos con android a partir de su versión 4.0.3 o versiones posteriores en iphones que tengan el sistema operativo ios 10 o versiones posteriores y algunos otros teléfonos que tienen sistema operativo como kios en geofon o geofon 2 si tenemos algunos de estos dispositivos podemos instalar whatsapp generalmente desde la tienda de aplicaciones y lo podemos ligar a través de nuestro número de teléfono nos va a pedir que demos un código que nos mandan por mensaje de texto y con esto queda ligado el whatsapp a nuestro teléfono importante no hay manera de transferir el historial de chats entre distintas plataformas si nosotros compramos un nuevo teléfono este de otra plataforma digamos tenemos un android y compramos un iphone no nos va a ser posible transferir el historial de chats sin embargo whatsapp ofrece la opción de exportar el historial de chats y mandarlo por correo electrónico como archivo adjunto muy bien y aquí vamos a ver entonces cómo reinstalar whatsapp o cómo desinstalarlo pues este básicamente si tienen un bueno yo voy a estar haciendo las prácticas con un teléfono con android pero este es muy similar en ios en caso de que tengan iphone cambia como que nada más la ubicación de dónde están las cosas como que si están arriba pasan a estar abajo etcétera pero es muy similar entonces nos dice que desde la play store podemos buscar whatsapp whatsapp y una vez que ya tenemos ubicado nuestro whatsapp a continuación este aquí está whatsapp messenger tenemos dos opciones desinstalar o actualizar si quisiéramos por alguna razón desinstalar whatsapp simplemente le damos aquí donde dice desinstalar bueno acá en el blanco que dice desinstalar y este pues ya lo va a desinstalar y este si quisiéramos actualizar whatsapp pues a un lado en el botoncito verde ahí dice actualizar es recomendable tener en cuenta que podemos actualizar whatsapp fácilmente desde la tienda de aplicaciones y que este si recibimos un mensaje pero este no es compatible con la versión de whatsapp pues vamos a tener problemas por ello es recomendable actualizarla nos recomiendan tener instalada la última versión que aguante nuestro teléfono y porque traen funciones nuevas y mejoras entonces como decíamos su primera práctica consiste en abrir whatsapp y darle clic en actualizar listo entonces ya el teléfono en caso de que si tengan la versión más actualizada les va a decir ya tienes la última versión o en caso de que se actualice pues ya este se va a actualizar entonces la primera práctica consistiría en eso en actualizar su whatsapp y tomar una captura de pantalla si es que ya se actualizó y subirla a nuestro grupo al grupo de whatsapp que tenemos en la clase toman captura de pantalla de que ya actualizaron su whatsapp y lo suben en este caso bueno lo acabo de instalar entonces pues ya es la versión más reciente si fijan aquí dice que está actualizada al 5 de agosto de 2021 entonces este pues esa es su primera práctica actualicen su whatsapp y lo suben al grupo muy bien pues este lo que sigue ya sería dentro del propio whatsapp vamos a hacer nuestra siguiente práctica que tiene que ver con usar el modo oscuro veíamos arriba que a partir de este hace un par de años ya podemos utilizar el modo oscuro que nos permite cambiar la interfaz para que sea un poquito más amigable a la vista entonces vamos a ver cómo usar el modo oscuro nos dice que vamos a abrir whatsapp y aquí arriba a un lado del icono que tiene una forma de lupa vamos a ver tres puntitos a esos tres puntitos le vamos a llamar el botón de más opciones directamente le vamos a decir así los tres puntitos entonces vamos a los tres puntitos y después a ajustes una vez que estemos en ajustes vamos a ir a chats y ahí hay algo que dice tema entonces miren nos da dos opciones el tema claro que es el que viene por defecto o el tema oscuro seleccionamos el modo oscuro y le damos ok y vemos cómo nuestra interfaz del whatsapp ha cambiado a el tema oscuro aquí ya depende mucho de de que les guste más a lo mejor algunos dicen a mi me gusta más el modo oscuro me gusta más el modo claro etc la práctica entonces la segunda consiste en que tomen o más bien que pongan el modo oscuro en su whatsapp sacan captura de pantalla y de igual forma hay que subirlo al grupo donde estamos todos al grupo de whatsapp que tenemos y ahí ponen que ya tienen el modo oscuro y ya entonces este pues es la siguiente práctica y ya ustedes deciden si lo quieren dejar si quieren dejar el modo oscuro o este ustedes quieren regresarse al tema claro en mi caso lo voy a dejar así en el modo oscuro muy bien la siguiente práctica consiste en cambiar el fondo de pantalla de whatsapp nos dice que whatsapp nos permite cambiar el fondo de pantalla para personalizar los chats podemos modificar el fondo de pantalla de todos los chats o establecer uno para un chat en particular además tenemos la opción de elegir fondos de pantalla específicos para el modo oscuro o claro y además podemos atenuar el fondo del modo oscuro muy bien para cambiar el fondo de pantalla lo podemos hacer como dijimos para todos los chats o solamente para un chat individual entonces vamos a ver primero para un chat individual listo entonces bueno vamos a cambiar el fondo de pantalla ya sea para un chat individual o para todos los chats entonces bueno aquí tenemos este un chat y lo que vamos a hacer entonces es ir a más opciones o a los tres puntitos acuérdense vamos a los tres puntitos y ahí seleccionamos fondo de pantalla y una vez que ya seleccionamos el fondo de pantalla este dos cosas la primera es aquí abajo como tenemos el modo oscuro vemos que podemos hacer más oscuro el tema o menos oscuro entonces lo podemos atenuar por eso dice atenuar hacerlo más grande más oscuro o menos oscuro dependiendo ahí de de como nos canse menos a la vista y para cambiar el fondo de pantalla como tal este le damos aquí donde dice cambiar entonces nos va a permitir entrar a nuestra galería o seleccionar colores sólidos o subir este un fondo de pantalla etcétera entonces por ejemplo vamos a seleccionar un tema por ejemplo esta montaña por ejemplo esta montaña y ya establecimos le damos en establecer fondo de pantalla y cuando regresemos al chat ya vamos a tener ese fondo de pantalla ahí almacenado entonces su tercera práctica pues es eso darle este cambiar un fondo de pantalla y tomar captura de pantalla y subirla al chat en donde estamos todos el chat de del curso por favor entonces recapitulando ya tenemos tres prácticas la primera es actualizar su whatsapp y una vez que lo hayan actualizado subir la evidencia de que está en la versión más actualizada al grupo después este poner el modo oscuro aquí en en el poner el modo oscuro en el whatsapp tomar captura de pantalla y subirla al grupo y la tercera es cambiar el fondo de un chat y este atenuar en modo oscuro para que se vea más o menos oscuro lo mismo tomar captura de pantalla y subirla esas serían hasta ahorita las tres prácticas que hay que hacer y lo que sigue ahora es este como cambiar el fondo de pantalla pero de todos los chats entonces si quisiéramos que todos los chats tengan exactamente el mismo fondo de pantalla nos vamos a ir a más opciones o los tres puntitos luego a ajustes luego a chats y vemos que aquí está chats y seleccionamos fondo de pantalla lo mismo podemos atenuar el brillo del fondo de pantalla y le damos en cambiar y aquí por ejemplo podemos bueno importante vemos que tenemos fondos para el tema claro y fondos para el tema oscuro pero pues también los los podemos usar indistintamente por ejemplo en caso de que quisiera este fondo vamos a establecer fondo de pantalla regresamos y vamos a hacer un nuevo chat y vemos que este este los nuevos chats que vayamos haciendo ya van a salir con este con este fondo de pantalla y este el chat al que ya le habíamos puesto fondo va a seguir conservando el fondo que le habíamos puesto bueno aquí este lo mismo cambien el fondo de pantalla para todos los chats hagan uno nuevo y mandan la evidencia al grupo de que ya cambiaron el fondo de pantalla de todos los chats muy bien y ahora lo que sigue es editar nuestra foto editar nuestro perfil tanto la foto como el texto que está en nuestro perfil como vamos a hacer esto pues regresamos al al inicio de whatsapp y este vamos a más opciones o a los tres puntitos a ajustes y aquí hasta arriba vemos que dice nuestro perfil no entonces ahí seleccionamos y vamos a editar el perfil podemos cambiar nuestra imagen podemos cambiar nuestro nombre o podemos cambiar este texto que es como una información rápida de nosotros entonces este para cambiar la imagen de nuestro perfil le damos en la en el icono este que tiene una camarita y podemos este elegir una foto de nuestra galería o abrir la cámara y hacernos una fotografía en mi caso voy a abrir uno de la galería podemos este darle más forma etcétera y guardarla como fondo de perfil después también podemos editar nuestro nombre en el caso le voy a poner por ejemplo mis iniciales hay que sé que está grabando vamos a guardar y aquí en la información tiene algunas por defecto por ejemplo hola estoy usando whatsapp disponible ocupado en la escuela trabajo estoy durmiendo etcétera o en el lapicito podemos añadir más información entonces por ejemplo yo le voy a poner el curso y catlax curso y catlax ay perdón error de dedo curso y catlax y le damos en guardar también le podríamos poner emoticonos o emojis en las caritas entonces bueno así cambiamos nuestra imagen nuestro nombre y la información de nuestro whatsapp entonces ahora lo que podemos hacer es tomar este captura de pantalla y la vamos a subir como evidencia al grupo en donde estamos todos como evidencia de que ya cambiamos ahora sí nuestro perfil ok y pues estas serían las actividades para este estas serían las actividades que tenemos para el día de hoy entonces recapitulando lo que tenemos que hacer es abrir whatsapp primero verificar que esté actualizado si no actualizar whatsapp subir la evidencia al grupo de que tenemos whatsapp actualizado después cambiar el fondo oscuro lo mismo tomar captura y subirla al grupo después cambiar el fondo de pantalla para un chat individual o para todos los chats tomarle su correspondiente captura y subirla al grupo y finalmente vamos a editar nuestro perfil a cambiar nuestra foto nuestro nombre y la información del curso va entonces pues esas serían las actividades para el día de hoy compañeros muchísimas gracias por su atención este 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 bueno vamos a seguir trabajando bueno vamos a seguir trabajando de esta manera espero que viendo el video se les haga un poco más fácil porque ustedes pueden regresar repetir etc y como que ir a su propio ritmo y vamos revisando todo ahí en el este en el grupo de whatsapp que tenemos va pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces el día de mañana con las siguientes prácticas saludos